Atención, atención, todos los papás solteros, repórtense, les avisa una mamá soltera. Maneco para los ángeles, hago de a diario. Ahorita les pongo su nombre de ella, aquí, o cuando esté con ella, le pongo su nombre de su tic tac o de su instagram, o también quiere ella que va a empezar un youtube channel, también le pongo el nombre de su youtube, y pues si vamos para allá a mirarla, a ver cómo está, me dice que me estás esperando acá en un restaurante, está aquí cerca de donde estoy, y pues si, vamos para allá, a ver cómo va, ya acabo de llegar aquí al restaurante. Estamos en Los Caporales, de aquí en Bakersfield, y de aquí en La Mamaleona K, dice que está en un carro blanco, ahí lo veo, la veo. A ver si salga ahorita, que salga. Nunca me he estacionado yo aquí de este lado, porque tienen un son ahí como que lo pintaron, se mira medio chido. Bueno, creo que vamos a grabar aquí, en el restaurante, aquí en esta área que está aquí. Nomás estoy esperando a que salga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tienes que estar perdido o qué? ¿Ah? ¿Tienes que estar perdido? Un poco. Hola. Hello. Y ahí está. Para que la conozcan se llama Prisma. Hi. We went to school together. Yeah. So, I was telling him, no sé si quieres que les de tu Instagram, o tu Tik Tok, o tu new YouTube channel que vas a empezar. We'll add it. A ponerlas todas aquí. Yes. Aquí en la pantalla. Que la miren ahí. So, let's go. Let's go. Let's do this. Let's go. A ver cómo nos va. Oh, yeah. Acámos de sentar. Acámos de ordenar una michelada que se le entregó una michelada. Puro bueno. Todo lo bueno, todo lo bueno. Para... Para... ¿Cómo se dice? Para que nos dé ánimo en el live, ¿verdad? Yes. So, we can ask each other questions. Ya. A ver cómo nos va en los questions en el live. ¿Esa es la verdad o qué? Verdad. Ahorita que miremos el menú, a ver qué te dice que nos llegan los drinks o la comida. Para grabar eso también, mientras hablamos de que hacemos en el live. Porque live no lo voy a grabar todo tampoco para YouTube. Ese live va a ser para tu live. ¿Qué no? Unless you want me to film it all. What do you think? You're the man. Ok, pues ahorita... Ahorita nos decimos de eso. A ver qué... We'll talk about it. Que sale. Aquí está las micheladas. ¿Para mi jamia? Las micheladas? No, that's my first time. ¿Really? Uh-huh. Pues some chips. Y salsa. ¿Y salsa? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. You do? Ok, con la popote. Ahí está que nos traigan uno, ¿no? This is the whole purpose one. Pretty much. Ok, thank you. Cheers. Cheers. To 30 years later? For real. Y un divorcio para mí. Casi para mí también. Pasamos por lo mismo yo. Ok, 2 cheers. Wait. 2 cheers? No. Cheers, cheers. Mmm. I give it a 10. Y luego con ese calor. Perfect. Perfect, perfect. This is our set up, guys. Estamos en vivo ahorita. Ya sé que aquí en YouTube no sale en vivo, pero... Si lo hubieran visto, hubieran visto en vivo. A couple days later. Yes. Who's on? Oh, my friend. My friend Reggie. Yeah. Hi, Reggie. What's up, Reggie? What's up, Reggie? I'm going to record also for YouTube. We're about to take some oysters, right? Oyster shots? Yes. Ok, yeah? We're doing oyster shots. Leche limon? No, we've got to fix it. Oh, we've got to fix it? Yeah. It's your first touch? No. Yeah. No. No, I took them before, but I never had to fix it. They're already fixed already? I guess? But I don't remember. Ok, look. I'm not very, very common on this. They're really clean here. Ya está de los oysters. Pero se están bien buenos. Se miran bien buenos. Se miran bien buenos. Están bien limpios. Ay. Ok, well. Deja de prepararlo, y luego regreso para grabar. We'll be back. Miren. Ya están preparados. Cheers! Lista? Ready? Cheers. A ver. Muy limpio. Muy limpio. Muy limpio. Muy limpio. Muy limpio. Muy limpio. Ya tengo tiempo que no como oysters. Creo que la última vez que sí que me comí uno. Pero en un restaurante. En un restaurante de... Ah, can you talk... I'm talking in Spanish. Spenglish. No, no. Yeah, no. Oh ya, ella sí la revolvió. Vine, fui a un restaurante aquí en Mercado Latino y sí ordené una shot, pero que tiene un oistra adentro. And that went wrong. It was? Have you ever tried this? Oh ya. You want the shot? Ya, I had it before. Con tequila? Siiii. Por lo menos tienen que pedir uno cuando vayan a un Mexican restaurant. Yes, definitivamente. Can they make these into shots? Yeah, nomás le meten eso adentro. Yeah? You don't have it? We're about to make some oyster shots right now. What? I don't know if they're on there. Huh? I think they can just put some of this and then that. It's the same. Is it? No, but the others have tequila. No, they don't have tequila. Oh, you don't? In that idea, no? I didn't know. I didn't know if they didn't have tequila here. Yeah. It's pure salsa. It's pretty good. Look. Thank you. Check on the cocktail. I'm going to add a little... The ketchup. There's the tostaditas. It's pretty good. And they also brought us an arroz that they just made. They said they invited us an arroz to try it. And I got shrimp. Camarones. Lo voy a poner así porque la diabla quería arroz con trijones. Con su permiso. Vamos a empezar a comer. Vamos a tener que irnos de aquí. No me caí el hotel. I got full. Me llené. No, he got shy. Did I? No. Ni te comiste los... Yo si, mientras que ya. No, que no tenía hambre. La diabla no tenía mucha hambre. Y le dieron arroz. Pero no me lo comí. I didn't even eat it. A la diabla le dieron más arroz. Lo probé un poquito. Estaba bueno. Pero nunca me tocaba el arroz. Los oysters estaban muy buenos. Eso sí. Eso sí se acabaron. Pero ya estoy en lleno. Vamos a salir de aquí. Ya acabamos de pagar. Y a ver que hacemos ahorita. Para acabar el video. A ver que hacemos ahorita para acabar el video. Nos dijeron que tenemos que hacer un tic-tac en el tic-tac de ella cuando estemos en vivo. Vamos a hacer un tic-tac para decirles un poco de restaurante y que vengan a comer aquí. Para que los conozcan. Vamos a grabar el tic-tac ahora sí. Hasta la dueña está aquí para grabar. Que salgan a promocionar su restaurante. Se va a poner un saludo. Se llama que está aquí en Los Caporales. Ya. Hola buenas tardes. Aquí desde Los Caporales los invitamos a que pasen a comer muchachos. Suspiones, mojarras, menudo sábado y domingo con partillas hechas a mano. Aquí atendidos son las muchachas. Mi sobrina, mi hijo. Y aquí unos clientes, unos amigos que vienen a visitarlos siempre. También gusten venir. Acá los esperamos. En el 2112 de la East California Avenue. Acuérdense de que ya estamos empezando a meter nuevos plantillos para que vengan a jugar. Os blanco, mojarra langostina, mojarra diabla. La combinación de los marrones langostinos. Y caldo de langostino es una de las especialidades de la casa. Caldo de Siete Mares, mucha gente me dice que es una sabrosura. Comer un poquito de todo, todo lo que tenga del mar que ofrecer. De mariscos. Y las mejores leceras aquí como Tomer, en inglés. Tomer, Pinerva. Alicia. Elías. Aquí atendidos por mi sobrina y mi hija y mi hijo. Y por mí. Sí. Se cortó. Ahí está para que vengan y conozcan. Gracias. Muchas gracias. Así que los esperamos. Gracias. Sí. Ya vieron todo para que sepan. No, se ven bien, se ven bien. Es un poquito. Ai, jajajaja. Eso no se le pasa. No se le pasa. Eso no se le pasa. Es lo que es. Es lo que es el baño y la comida de chez. y pues sí, ya voy a despedir mi amiga porque ella tiene que ir también y yo también pues we're gonna go pick up our daughters, our kids, so we recommend this place 100%, oysters are like bomb, super bomb, yes, very good, like for your first date, perfect, con novia, sancha, amante, lo que sea, con lo que caiga, en secreto, yeah, con el amigo perdido, la vecina, you know, perfect, 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 pues sí, y pues ya miraron el domicilio de aquí para que vengan y disfruten la comida aquí porque está bien buena, como vieron que nos gustó aquí la comida, que los recomendó Fernando y Prisma, no más digan eso, yeah, no más digan eso y ya van a saber quién los mandó aquí, bien atendidos, yeah, so como vieron, le voy a poner otra vez su, So, are you gonna make your YouTube? Yes, ok, si haces tu YouTube para ponerle tu nombre de tu YouTube aquí, voy a poner tu TikTok y quieres que ponga tu Instagram también o no? Ah, hay todo lo que caiga, todo? Ok, pues ahí confirmamos a rato y ahí los pongo todos aquí para que sepan. Hopefully, it's not the first time and only time. No, there'll be more. We'll catch up. There'll be more for sure. Yes. We can probably test out restaurants. Oh my god, we love to eat. Well, vamos a probar diferentes restaurantes aquí en Bakersfield o donde sea. Donde caigan. Donde caigan. Yeah. Vamos a Las Vegas también. Allá también. Have you seen that TikTok? Donde caigan, ¿es el Party Boy? I've been wanting to do that, but in Vegas. No. A ver, do it right now. Let's see what kind. I'll hold the camera. No, pero tengo mi TikTok en ese phone. Oh, pero pues. Oh, así es. A ver, ¿cómo dijo? ¿cómo dijo? One more time, one more time. No, I just repeat it. I just repeat it. Let me see you do it. You do it. A ver, tú. No, es que luego se me va la mano. No sé, bailar muy bien de esos, de Party Boys, pero de algo más, me va a salir más a rato. Me va a decir, tss, tss, tss. Something like that, like tss. Yeah. We were the last ones here. Ya cerraron. Ya. Ya se van. Ya se van. Pero sí, como les digo, muchas gracias a ti, Prisma, por acompañarme aquí. Es que me rebueno, pues. Ahora, voy a tener que ir a comprar una allá en la Walmart. He's the man. He paid for my dinner. Yes. Yeah, ya no hay hombres de esos. Así debe de ser, ¿qué no? Yo no, yo no he sabido de ninguna otra forma. No. Ya, los hombres ya no pagan por las comidas. No. We pay. Por eso se me hizo raro que me empujaste casi y me tumbabas de la bench. Ah, no. Entonces, next time te dejo el bill. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto, I'm kidding. No, I just kidding. No. Pues ya, hasta aquí voy a acabar el video. O no sé si voy a continuar con mi hija, porque también voy a ir a recogerla. Oh, that'll be fun. Para acabar el video. Y si no, pues hasta aquí se va a quedar. Y como digo, muchas gracias a Prisma por acompañarme. Que nos vemos siguiendo el video. Gracias. Hasta aquí llegó el video. Muchas gracias a todos que vinieron a ver el video. Ojalá que les gustó. Pues ojalá que estuvo entretenido también. Estoy aquí con mi hija. Le agarré algo de comer. Su McDonald's. Aquí su McDonald's ya, bebé. Pues sí, muchas gracias a todos. Si no están suscribidos, por favor, peguenle a ese subscribe button. Bien, síganme a mi canal hoy mismo. Se los agradezco si me están siguiendo. Y a todos los nuevos que me van a seguir también. Denle like al video y comenten abajo su parte favorita del video. Y pues nos vemos hasta la otra. Bye. Bye. Cuesta trabajo. Corres peligro. Dinero no haces asustado. Te sobra tiempo. Probamos suerte en los lados. Y en la sala 420 festejamos.